Hola, yo soy Kay y esto es KayVlogs y esto es un video de ASMR Espera ASMR Espera En el video de hoy vamos a hacer un gran haul Un gran haul de skin care coreano Puro skin care coreano que me enviaron de mis amigos de TESTYLE Les dejo todo el link en la descripción Pero estoy muy emocionada por probarlo y por tener la cara super lisita como una coreana Incluso tengo un grano aquí Pero bueno, vamos al unboxing Recuerden que yo no soy ASMRtist Entonces escuchan ruido de la calle, es porque estoy muy cerca de la calle Motos o de pronto mis perros ladran Una disculpa Una disculpa Vamos a empezar con este unboxing Lo primero que voy a abrir va a ser esta Empezamos con una mascarilla de la marca Sun by Me Esa marca la he escuchado y creo que es muy popular Galacto Macy's Glow Serum Mask Es una mascarilla pero la neta no me la quiero poner todavía Quiero esperar al momento correcto Entonces no vamos a empezar con esta, solo se las quiero enseñar Así que vamos a empezar con estos pads De COSARX La marca COSARX, si que la conocen, es bastante popular Y vamos a abrirlo Estos son pads para aclarar No aclarar de color Como la piel, ya sabes Los poros Es como aclarar los poros, limpiar la cara Y es de Salix Alba Bark Water Y VHA Según yo sé VHA es como muy limpiador Entonces tenemos aquí el envase Vamos a probar la primero Vamos a empezar, esto va a ser un skin care routine Y vamos a empezar con limpiarnos con estos pads Que traen como un limpiador tónico No sé si yo estoy muy torpe para el skin care coreano O el skin care coreano es difícil de utilizar Vamos a agarrar esto Y vamos a limpiar toda la cara Con esto Huele como a una mascarilla de Kiehl's De naranja A eso huele Muy rico Nunca olviden el cuello Vamos a seguir con un toner Ahora sí Este Se llama Ultra Low Molecular Hyaluronic Acid Toner Es un toner de ácido hielo Está perfecto para decir más 14 niveles de humectación Y rápida absorción La verdad es que Si hay que los toners se ponen con un pad Pero a mí no me gusta ponerlos en pad Porque me gusta como sentir que la piel lo aprovecha todo Y lo que sobra me lo pongo en las manos Aquí atrás Entonces voy a poner Un poquitito Así No huele a nada No huele a nada No olviden el cuello Atrás Y en las manos Este sí se siente humectante Este se llama By Wishtrend By Wishtrend Ceravarier Soothing Ampoule Y está todo en coreano Oh, aquí está en inglés After cleansing Un gentil Y alisante Ámpula Que contiene ceramidas Y squalange Y es como Una textura lechosa Y Ayuda a hacer que la piel Este balanceada Y Lísita Vamos a abrirlo Oh, qué lindo Tenemos esto Y Pues vamos a ponerlo Vamos a ver Se siente Cremosito Me huele mal Huele bien Realmente no sé para qué es Espero que no me haga daño Y obviamente El cuello Y las manos Siempre Lo siguiente es Una Cremita Normal Humectante Humectación Fresca Para Oily Skin Para piel grasosa Y ayuda con la Irritación Para piel sensible Y te va a Balancear Y dice que te lo apliques Dos veces al día Ah, y es de la marca P.Lab P.Lab Esta sí que no la conocí Ah, es que todas estas marcas Son Amigables con el medio ambiente Entonces, ven El envase Es como de cartón Es de cartón Uy, está bien padre Uy, está abierta Ah, pero trae Trae este sillito Huele como amigable con el medio ambiente ¿Saben cómo? Como a tea tree Dice 76% Centela asiática Esa es una planta Creo Entonces vamos a Probarlo un poquitito Solo así Y la Te siente bien Huele muy fresco Huele casi como Cuando arrancas una planta Y ese olorcito que sale Como mucho a planta A eso huele Pero no me molesta De hecho huele como Como rico Huele como que Como que es bueno para la piel Listo Manos Vamos casi por lo último Crema con protector solar Esto quería Quería una crema con protector solar Porque me falta bloqueador Y ya se me está acabando Es de la marca Anua Esa marca está muy popular De hecho también tengo unos pads De esa marca Que me gustaron mucho Y están muy de moda Anua Solo en YesStyle Vayan a comprarla Esta si está Totalmente En un idioma Asiático Que desconozco Así que No les voy a poder decir Absolutamente nada Pero si que sé Que tiene SPF 50 Eso es un buen Muchas gracias Por esto Vamos a ponernos Solo dos rayitas Una aquí Y una aquí Ahí está Huele Huele a bloqueador Ah si huele a bloqueador Me gusta que huele a bloqueador Porque sé que En realidad Si va a tener Mucha protección solar No olviden el bloqueador En las ojeras Y en los párpados Y en las orejas En las orejas Es muy importante Y aquí Eso es el skin care Que tengo Pero si se fijan Aquí tengo un granito Entonces vamos a probar Un último producto Coreano Estos parches Para granos Son naturales Siempre he querido Unos padres Como de estrellita O de BTS Hay unos de BTS Que quiero Pero Nos vamos a tener Que quedar con estos Vamos a ponernos Miren así Genial Y así Y con una pinza Lo voy a agarrar Porque tengo Las manos muy grasosas Y lo voy a Y aquí Lo voy a pegar Justo en mi granito Ahí está Y atrás Super invisible Aquí no se ve tan invisible Pero en vida real Se ve super invisible Y lo mejor es que Encima de esto Te puedes poner maquillaje Y se va a tapar Trust me Ya lo he hecho Se estaba escuchando Uh Se escucha bien Y bueno chicos Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mi ASMR Si quieren Un like Un like Y abra un canal de ASMR Un like Comenten que otras cosas Quisieran ver En este canal Próximamente Unboxing De maquillaje Coreano Maquillaje Oh Si hice un gran pedido Y va a llegar pronto Así que Ese será el próximo video Así que Si les gustó Denle like Suscríbanse Díganme que más quieren ver Si quieren ver más Videos así como ASMR Igual Probando maquillajes Del que ustedes quieran Maquillajes nuevos Y vean Mis demás videos Se los pongo por aquí Y sigan mi canal de música Ya saben que es el otro K Y este es KVlogs Así que La verdad Yo no soy experta En ASMR Pero si que soy Consumidora Constante Todas las noches Yo Viendo ASMR Así Haciendo cosas Así que Espero que les haya gustado Y sea de su agrado Y espero que les haya gustado Igual el skin curry Que les enseñe Así que Bye Bye